Mi nombre es Silvia Lucangioli, estamos en la Cátedra de Tecnología Farmacéutica 1 y hoy nos encontramos preparando repelente a base del activo más utilizado en las formulaciones comerciales. La recomendación en base al activo y a la concentración de este repelente es aplicarlo cada dos horas. La importancia de la preparación del repelente es poder dar una respuesta a la sociedad frente a la gran demanda del mismo dado la proximidad del calor y del verano y donde la demanda del repelente es mucho mayor.